Bueno amigos, son las 6 y cuarto de la mañana Empezamos tomando un buen desayunito Para empezar con la Breed de 200 La primera de la serie Ya estamos aquí instalados En Bitacura, esperando la salida Estamos medio adelantados así que... Todo bien Buenas guachos, estamos aquí con mi perro Estamos en el punto de partida ya Estamos esperando la larga Y nos vamos Primer punto de control El Amar 84 Cagamos con el EDI Puta bebé, cagamos bebé Así que estamos aquí en el punto de control 1 Y el oro está al lado así que la vamos a hacer cortita ahora El bajar y una pequeña subida Punto de control 2 El M108 Llegamos Me quedé sin agua así que... Vamos a esperar a volver a Tiltil para... Para cargar Vamos, bien de pierna en Suecia Buen ritmo Son las... 12.26 Vamos bien Vamos Ahí está el final Después de como... 7 km Me soltó esta cuesta Como el tiro Ahí está la cima Con toma que la concha La meta está el punto de control 4 Que kilómetro? 186 Ah? Por control Si Nos vemos en la mitad Ya... left No Ma Ante 積 Let's go Let's go left Llegamos? Bien ¿Tu meta? ¿Tuvo bien? Había copa, cobré la medalla y la copa ¿No? 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 ¿No?